hola qué tal amigos bienvenidos a soluciones android nos da mucho gusto tenerlos con nosotros si es la primera vez que nos visitas ayúdanos por favor suscribiéndote a nuestro canal nosotros día con día seguiremos creando más contenido para ti y que te ayudemos a sacarle lo mejor a tus dispositivos tenemos hoy el highway y 6s y te vamos a enseñar a crear un tipo de bloqueo de pantalla algo de seguridad para que así nadie utilice tu dispositivo sin tu permiso vamos a ajustes y en ajustes nos vamos a desplazar y vamos a buscar la opción seguridad y privacidad y aquí tenemos algunas opciones que son contraseña de bloqueo de pantalla que es la que vamos a utilizar le damos un clic allí y seleccionamos la opción configurar contraseña de bloqueo de pantalla nos da la opción de crear un pin de seis dígitos o cambiar el método de desbloqueo si seleccionamos allí en método de desbloqueo viene la opción de pin de cuatro dígitos un pin personalizado patrón o contraseña nosotros vamos a usar el de pin de cuatro dígitos vamos a crear uno rápido es muy importante que no olvides el pin que estás utilizando como método de bloqueo si lo llegaras a olvidar ya no habría manera de volver a acceder al dispositivo tendrías que realizar un hard reset pero la desventaja es que esto va a hacer que toda la información se elimine se borre y no puedas recuperar nada entonces recuerda no olvides el pin o el tipo de bloqueo que estés creando no se te olvide porque ya no podrías seguir utilizando el dispositivo de manera normal con tu información tendrías que hacer un hard reset y como te lo decimos eso va a borrar toda la información una vez que lo escribes por primera vez hay que confirmarlo y escribirlo por segunda vez automáticamente te pasa a la siguiente opción te da la opción de registrar una huella digital si también deseas utilizar ese método para desbloquear el equipo nosotros no lo haremos ahora vamos a cancelar esta opción y listo vamos a nuestra pantalla principal vamos a bloquear nuestro dispositivo lo desbloqueamos y si te das cuenta ahora nos pide el pin que hemos creado si ponemos uno que no es no nos da acceso vamos a poner el correcto y automáticamente podemos seguir utilizando el dispositivo la verdad esta es una buena opción para que tengas algo de seguridad en el dispositivo y nadie lo utilice sin tu consentimiento esperamos que este vídeo te sirva mucho ayúdanos por favor compartiéndolo en tus redes también te invitamos a que nos regales un like te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario en la descripción te vamos a dejar más tips y trucos para el highway y 6s y lo que también vas a encontrar hoy en la descripción es el enlace a un nuevo canal que nosotros hemos creado solo games un canal exclusivamente para videojuegos tips trucos configuraciones pruebas de rendimiento en dispositivos y muchas otras cosas más cuídate mucho te esperamos en el siguiente vídeo